Hola a todos, soy Mic Boy y hoy os traigo una guía del nuevo reto de 72 horas que han puesto en Monster Legends hace nada. Normalmente la mayoría sabéis ya cómo va este tipo de reto porque no es algo nuevo que han puesto en el juego, es ya algo que llevan poniendo bastante tiempo, pero como sé que hay gente que está empezando el juego de nuevo y que gente que incluso juega, quizás esta guía consiga aprender algo que no sabía, pues creo que puede venir bien el hacer la guía. Esto podéis tomarlo como una guía o como un capítulo. No lo pongo como capítulo porque realmente está más preparado, más editado que un capítulo. Así que creo que debería de llamarlo guía del reto de 72 horas, cómo desbloquear fichas o cómo desbloquear todos los monstruos. Creo que viene siendo un título mejor para este vídeo, pero que no os asustéis con el vídeo porque es como si fuera un capítulo básicamente. Si os gusta este tipo de vídeo, pues simplemente me lo tenéis que decir, aunque yo ya lo notaré con los me gusta y con la visita y tal. No os pido que deis me gusta porque quiero que cada uno de me gusta si de verdad cree que le ha gustado el vídeo, pero creo que pueden estar bien este tipo de guías. Entonces, bueno, el reto de 72 horas lo han puesto hace nada y tenemos como premio a Punchy, Atlas y Frostbite. Tres monstruos que, por ejemplo, Atlas está bastante bien y Frostbite, la verdad es que no lo he probado mucho, pero no va a venir nada mal conseguirlo. Mi objetivo en esta isla va a ser conseguir sobre todo a Frostbite. Para desbloquear todos los monstruos en esta isla tenemos que pagar un total de 49.600 fichas, 605 fichas como máximo y como mínimo 35.525. ¿A qué se debe este mínimo y máximo? Bueno, básicamente es el mínimo si os sale el monstruo en la primera carta que sea posible que salga. Es decir, si entramos a Atlas, por ejemplo, vemos que hay un total de 18 cartas. De esas 18 cartas, Atlas no va a salir ni de broma en la primera carta. Es totalmente imposible. Por mucho que creáis que esto es un juego de suerte, no lo es. Está programado. O sea, esto no es más que programación y está programado para que no te salga, a no ser que hayas girado ya un cierto número de cartas. En el caso de Atlas, para que te salga tienes que haber girado al menos 15 cartas. O al menos 14 cartas, mejor dicho. Y en la carta número 15 ya te podría salir con un 18% como se puede ver en la tabla que estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Hay 18 cartas en total, por lo que si te sale en la carta número 18 y pasa lo mismo con Punchy y con Frostbite, pues te costará el máximo de fichas que es con 29.605. Si ambos, perdón, los tres monstruos te salen en la primera carta que te puede salir, que en el caso de Punchy es la carta número 11, en el caso de Atlas y Frostbite la número 15, pues te costaría 35.525. Creo que esta parte es bastante fácil de entender. Aparte, pues en la tabla esta te viene el número de recompensas totales que te ganarías si giras todas las cartas, que en total serían 43 gemas, 336.000 de oro y 95.000 de comida. Lo cual está muy bien si os conseguís todo, porque por 49.000 fichas que se pueden conseguir perfectamente jugando sin pagar gemas, porque en esta guía, o sea, la opción de conseguir fichas pagando gemas la descartamos, es algo que no queremos utilizar. Se puede conseguir totalmente gratis, pues eso, 43 gemas y 3 monstruos en 72 horas. Ahora vamos a lo realmente importante, cómo se consiguen las fichas. Básicamente hay cuatro formas de conseguir fichas. Vamos con la primera, recaudar oro. Según el nivel en el que estemos, estamos categorizados por niveles. Yo, por ejemplo, estaría en la categoría de 90 o más. Como fijáis, estoy en el nivel 92, así que estaría en la última categoría. Pues según la categoría de nivel, tendremos que recoger una cierta cantidad de oro para que nos den una ficha. Esto no hay que llevárselo al pie de la letra ni nada. O sea, a ver, si son 45.000 de oro, yo me vengo a un hábitat, recojo el oro que sea, y simplemente pues me irán dando oro. No tened en cuenta cuánto estáis recogiendo, ni que se os están timando o si nada de eso, pues simplemente vais a recoger el oro. Y una vez que está todo el oro recogido, yo os recomendaría irse a un hábitat que no tiene todo el oro y simplemente darlas a recaudar varias veces. Por si acaso no te han dado fichas que te tengan que dar que te las den en ese momento. En este caso, pues me la han ido dando sobre la marcha. Pero mire, como habéis visto ahí, pues me han dado 24 monedas que no han sido de recaudar por 7 de oro. Eso es imposible. Esas 24 fichas que me han dado te las dan por haber recaudado todo lo demás, sino que se te guarda en el registro y una vez que has conseguido una cierta cantidad de oro y se reinicia después con una cantidad más pequeña, te das la ficha. Es algo difícil de entender, pero básicamente lo que tienes que hacer es recoger todo el oro y después darle a un hábitat varias veces a recaudar para que te den la cantidad que realmente tendrían que haberte dado en total. La segunda forma de conseguir fichas es la mejor de todas y es con comida. Según la categoría que estoy yo, como he dicho, es la última, de 90 para arriba, por cada 2.700 de comida te dan una ficha en singular. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacer esto? Pues simplemente os vais al cultivo y sembráis lo máximo de oro que se puede sembrar, que es 5 millones y que es para sembrar lo máximo de comida. Y activáis Faunus, que dura 48 horas, que no es todo el reto completo, pero es durante bastante tiempo, o sea, podéis sembrar 48 veces si sembráis una vez cada hora esta cantidad. Y te dan una, en mi caso, me dan 1.000 fichas, por lo que si a cada hora hacemos esto, habremos conseguido las 49.000 fichas de este reto. Entonces, lo único que tenéis que hacer es recoger el oro. Como veis, estoy recogiendo lo máximo de comida que se podría recoger, que son 200.000 por cada. ¿Y qué pasa? Pues que no me han dado nada de fichas. Entonces, ¿significa que me ha troleado Social Point? No, simplemente que pasa como el oro. Tenemos que reiniciar el proceso un poco, por llamarlo así. Entonces, nos vamos a cola de lagarto azul y la sembramos en una de ellas. En los demás, simplemente nos volvemos a cultivar raíz de loto negra, que es lo más recomendable. Si no tenéis suficiente oro, pues sembrar lo máximo, siempre y cuando no os gastéis todo el oro de una pasada, ya que cuanto más sembréis de un tirón, más caro te sale, por decirlo de alguna manera, la comida. Entonces, sembradlo de manera que durante las 72 horas estéis sembrando y justo cuando termines las 72 horas te quedes a cero de oro para haber sembrado, o sea, para haber exprimido al máximo esa cantidad de oro. En este caso, pues yo sembro de 5 millones de oro en 5 millones de oro y consigo 200.000 de comida. Ya terminados esos 30 segundos de comida, las recogemos y nos dan las 1.800 fichas que nos han dado por sembrar toda esa cantidad de comida. Esas 1.800 fichas, por supuesto, no te las han dado simplemente por sembrar cola de la carta azul. No os confundáis que lo hace mucha gente, que siembra lo de 30 segundos y se cree que por sembrar lo de 30 segundos te van a dar fichas. ¿Te dan fichas? Sí, si eres nivel 10, por ejemplo, por cada 4 de comida te dan una ficha, lo que significa que por una cola de la carta azul ya te darían 5 fichas. Pero claro, no soy nivel 4 ni nivel 5, así que, o sea, no soy nivel 12, no soy de la categoría del 10 al 19, así que este no es mi caso. Así que una vez que habéis hecho esto, volvéis a sembrar lo máximo posible. Y volvéis a hacer esto cada hora. De esta forma, una vez que termine el reto de 72 horas, deberías de haber tenido suficiente fichas como para conseguir a los 3 monstruos. Pero claro, tienes que conectarte a cada hora, que es realmente complicado. El tercer método es ganar batallas en el PvP. Esto seguramente sea de lo más jodido, por llamarlo de alguna forma, porque realmente te dan muy pocas fichas para el tiempo que gastas. Por cada combate, a mi nivel me darían 69,2 fichas. No sé si me darán exactamente esas fichas o me las redondarán en 50 por redondear en algo. Pero imagino que te darán por lo menos 69 fichas. Pero bueno, vamos a comprobarlo. Bueno, ya he terminado el combate de PvP. No lo he mostrado porque quiero que este vídeo sea lo más simplificado posible. Y entonces lo único que tenemos que hacer es darle a la X y recibiremos la ficha. Puede ser que al ser la primera batalla no me den las fichas. Y en este caso parece que no me la han dado. Básicamente porque te la dan cuando sale la ruleta. Si no te dan las fichas, pues te jodes. No hay más opciones. Aquí es el primer combate. Suele pasar mucho con los eventos de Monster Legends. Y es que cuando te dan un premio por hacer una batalla, normalmente no te lo dan en el primer combate. Por lo que no nos queda otra que buscar otra batalla, volver a ganarla y en esa batalla no te van a dar el doble de premio porque no te han dado ante el premio. O sea, te van a dar 69 monedas y es lo que me darían a mí en mi caso. Al menos supongo que pasará así. Ahora lo comprobaremos. Bueno, pues el segundo combate ya está terminado. Por lo que realmente aquí por fuerza me tienen que dar al darle a la X las 69 fichas. Pues ahí está. Entonces queda ya resuelto. El tercer método es ganar batallas en el PvP. Aunque te den en cuenta que la primera batalla no da fichas. Pero no piensa que simplemente por eso el juego no te recompensa por hacer batallas en el PvP. Sigue dando premios como en la mayoría de eventos. Pero la primera batalla se la pasan por el forro como pasa con la mayoría de eventos. Y ya con esto terminamos la tercera batalla. Y al cerrar, pues ahí están de nuevo. Nos dan otras 69 fichas. Por lo que listo. He ganado 100 y pico fichas en simplemente 3 combates PvP. Bueno, normalmente serían casi 200. Pero en este caso no ha podido ser que nos den ese premio. Ya por último, la última forma que hay de conseguir monedas es apareando. Simplemente te lo dan por aparear. No por eclosionar huevos. Tenéis eso bastante en cuenta. Da igual los huevos que eclosionéis. Podéis venir aquí, darle a vender, darle a eclosionar. Que no os van a dar fichas. Simplemente os lo dan por cruzar. Y se tiene en cuenta dos cosas a la hora de darte puntos para cruzar. Os lo pondré en pantalla el criterio que se lleva. Primero, por minuto, te dan 50 monedas, si no me equivoco. Y luego, un bonus por cada tipo. Es decir, si sale un común del huevo, si lo que has apareado ha resultado ser un común, te dan 125 puntitos más de breeding. Si te sale un común, 250. Si te sale un raro, 500. Si te sale un épico, 2500. Y si te sale un legendario, 12.500. Y luego, pues eso, multiplicar que cada minuto se multiplica por 50 y sería la suma de esos minutos por 50 más el tipo de bonus sería el total de puntos de breeding que habréis conseguido. Y luego se divide entre los puntos de breeding que te harían falta según tu nivel. En mi nivel, cada 134 puntos de breeding te dan una ficha. Por lo que no tengo ganas de hacer el cálculo porque no tengo aquí una calculadora, pero si me toca, por ejemplo, un legendario, pues me darían bastante ficha. De hecho, vamos a comprobarlo en mi juego. No tengo disponibles los cruces, pero sí que tengo disponible Kamala. Entonces lo activamos y esto hace que consiga, creo, vamos, si no me equivoco, hace que consigas menos puntos con los cruces porque estás reduciendo los minutos, pero por lo menos puedo hacer más cruces cada más tiempo. Si te toca un legendario te sale bastante más rentable. Entonces, por aquí, por ejemplo, terminamos este cruce y me ha salido un Badama. Legendario. ¿Cuántas fichas me han dado? Uno. ¿Significa que me ha troleado Social Point? No. Tranquilos. Pasa igual que con la comida. Lo único que tenéis que hacer es veniros a cruzar y en vez de cruzar otra vez el cruce largo que va a tardar un montón y os va a desesperar porque creéis que os ha timado, ponéis, por ejemplo, FireSaur y FireSaur que te va a salir un cruce súper corto. Una vez que hacéis esto, el cruce, bueno, veis que tarda incluso 3 segundos. Voy a sacar a este Badama de aquí. Lo voy a poner ya por aquí y lo quito de en medio. Este cruce ahora, al terminarlo, nos dará las monedas que nos tendría que haber dado con el Badama anterior. Entonces le damos y nos da 1.123 fichas. ¿Significa esto que el FireSaur nos ha dado 1.123 fichas? No. No os confundáis. Igual que con la comida. Esto significa que os han dado las monedas que no os habían dado antes. Así que simplemente eso. ¿Pasa algo si no hacéis esto? No. Simplemente en el siguiente cruce os darán las monedas que tenéis acumuladas. Pero claro, si queréis el premio instantáneo, pues yo os recomendaría hacer eso. Porque igual queda 2 horas para que termine el evento y te hacen falta las monedas ya. Pues haz un cruce que termine al menos de 2 horas para que te den la ficha de todo lo anterior. Entonces, aquí lo que tenéis que hacer es iros a un cruce largo de nuevo. Por ejemplo, intentar sacar otro Badama como voy a hacer yo que en este caso no ha salido bien y si sale bien pues mira, te dan más fichas otra vez, otras mil y pico cada vez que sacáis un Badama y luego por aquí por la derecha me dan de nuevo una ficha que es la ficha del cruce anterior que sería Faisal más Faisal por lo que nos venimos al registro de cruces y volvemos a hacer el cruce de los dos Faisal. Quitamos de aquí al puto Pandal y cuando saquemos esto nos da 337. Esas 337 fichas son de haber sacado un genio. Así que de nuevo nos vamos a registro de cruces y hacemos la combinación que tenía yo antes que es para sacar a la OMU. En este caso pues me ha salido un cruce bastante corto por lo que nada sacamos el huevo de nuevo y lo volvemos a intentar. Me ha salido un Tristar. Y en este caso pues ya tarda dos horas y 23 minutos por lo que me habrá salido otro genio o cualquier mierda de esas. Me darán aproximadamente unas 300 fichas. Este método es bastante útil hacerlo lo que pasa es que se tarda mucho más tiempo que con la comida. Pero es bastante recomendable hacerlo. Sin embargo está comprobado que cruzar Pandaken no me refiero a juntar un Pandaken con otro Pandaken. No. Me refiero a sacar Pandaken de un cruce. ¿Cómo se saca un Pandaken? Pues juntando un Faisaur con un Tristar. Si tú juntas esos dos monstruos no sé si hay un 40% de que te toque un Pandaken y un 60% de que te toque otra cosa que no me acuerdo exactamente que era pero lo pondré por pantalla en la explicación. Si te sale un Pandaken eso es un monstruo raro por lo que son 500 puntos de breeding a mí ya solamente por esos 500 puntos de breeding me darían 3 fichas o 4 fichas. ¿Qué significa eso? Pues que un Pandaken tarda si no me equivoco 30 segundos en eclosionar o algo así por lo que si hacéis cada 2 horas 6 cruces de eso ya vais a estar dando más fichas que un cruce cualquiera que tarde 2 horas o 3 horas y como realmente no lo vais a hacer 6 veces cada 2 horas sino que lo vais a hacer constantemente pues vais a ganar más fichas ¿Qué pasa? Pues que esto es un coñazo porque tienes que estar todo el rato volviendo a hacer el cruce eclosionando el huevo volviendo a hacer el cruce y así sucesivamente obviamente si lo haces durante 5 horas 6 horas habrás trabajado como un chino pero tendrás suficientes monedas como para yo que sé como que si tuvieras conseguido un legendario en 4 horas te darían casi las mismas fichas pero ya digo tienes que trabajar como un chino todo el rato dándola a reintentar todo el rato dándola a eclosionar huevos y todo el rato haciendo todo ese rollo ya cada uno que haga lo que quiera yo simplemente dejo cruces largos intentando sacar legendario cuando me sale un legendario pues bien me gano mil fichas si no pues me gano 300 y al final pues me gano como unas 3.000 4.000 fichas en total en el evento si queréis ganar 3.000 4.000 fichas con Pandaken yo diría que os vais a llevar 5 o 6 horas todo el rato sin parar dándola a cruzar de nuevo y yo por lo menos no tengo tanto tiempo así que si alguno tiene la oportunidad de hacerlo tiene tanto tiempo y no le importa desperdiciarlo cruzando Pandaken pues mira lo puede hacer así que nada yo creo que con esto queda explicado todo lo del reto de 72 horas si tenéis alguna duda más podéis ponerla en los comentarios y os la intentaré responder lo más rápido posible así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo